Y a nuestra línea de WhatsApp nos llegó una denuncia sobre la construcción de un conjunto habitacional por parte de la empresa municipal de vivienda Emubi en un predio privado. Nuestra compañera Gaby Campo Verde con los detalles. Hola María Mercedes, amigas televidentes, 12 horas 48 minutos. Me encuentro justamente en la calle Antonio de Humano, en el sector del parque Miraflores, en donde aquí está construido ya un conjunto habitacional. Hay cuatro familias que se dicen ser afectadas por esta construcción, en donde el municipio había donado, había donado a la empresa municipal de vivienda Emubi alrededor de 1.500 metros. Sin embargo, también aquí hay un porcentaje que los están reclamando los afectados, porque la parte, si me ayudas Diego, la parte de la construcción es la que se habían tomado ya y que son de los propietarios de la familia Reyes. Vamos a conversar con el abogado que está llevando este caso para que nos comente exactamente, doctor, cuál es la situación en la que están atravesando ahora. Muy buenas tardes para todos. Bien, como ustedes pueden apreciar aquí se está realizando una construcción por parte de la institución de Emubi. Es un proceso que se ha venido realizando durante más de un año, en el cual la entidad municipal ha donado un terreno de una cantidad más o menos de 2.114 metros cuadrados a la entidad de Emubi. Lo curioso es que al momento que esta donación se realiza por parte de esta entidad municipal a Emubi, se encuentra que donan 3.587 metros, habiendo una diferencia más o menos de 1.500 metros, más o menos. Esta diferencia es la que perjudica directamente a cuatro familias en las que efectivamente han solicitado alcanzar a las entidades la información y sacar toda la información necesaria para que den respuesta a este proceso. Hemos acudido, se han acudido a todas las entidades, en este caso tanto en Emubi como también en el municipio, y efectivamente no han sabido darnos respuesta y ellos también se encuentran sorprendidos por las circunstancias que se han presentado. Hemos también trabajado con peritos, un perito que nos ha podido dar exactamente la dimensionalidad y efectivamente el daño con el que se ha acarreado en este problema, con el que podemos inclusive ver que en el plano Emubi tiene como donación, perdón, todo este sector de acá, más 306 metros, que en total estábamos hablando de un total más o menos de 2.114 metros. Doctor, ustedes cuentan con todas las escrituras y respaldo correspondiente. Tenemos toda la información, todas las escrituras que están a nombre de las familias. Están en dominio directamente de todas las familias, están bajo inscripción de las familias en la escritura, y toda esta información recalca, coopera directamente y concorda directamente con la información con la que se está trabajando. Conjuntamente, todo esto se ha trabajado con un perito y toda la información, tanto del registro de la propiedad, se ve exactamente que hay un error. Y ese error efectivamente es de 1.500 dólares, de 1.500 metros, que la entidad asume en la construcción. En este caso afectando a cuatro familias. Y por eso es lo que nosotros estamos diciendo. Nosotros hemos dialogado vía telefónica con la gerente de EMUBI. Ella también nos había mencionado que se ha hecho una donación por parte del municipio de Cuenca a la EMUBI, por este valor. Incluso tienen ya un documento de la registraduría de la propiedad que avaliza este tema de donación. Pero, sin embargo, ustedes decalcan que hay una parte que no corresponde a esta compra y venta y a la donación también. Así es, dentro del registro de la propiedad constan todavía los nombres de los actuales propietarios. En este caso tenemos cuatro familias que constan todavía dentro de las escrituras y dentro del registro. Más aún, lo que podemos indicar es que si la entidad municipal tenía que hacer una donación, en este caso a la entidad de EMUBI, tenía que realizar, como se hizo, los correctamientos, los pasos correctos. Pero hay que considerar muy importante que cuando se quiere tal vez hacerle un link común, algo mucho más allá, que en este caso es más o menos 1.500 metros que han sido afectadas las familias, tiene que haber primeramente una expropiación, si es un proceso de expropiación, y avalizar directamente con la indemnización correspondiente, hecho por el cual no han dado paso. Y se ha dado, consecuentemente se les ha indicado a la entidad que por favor realicen las indemnizaciones correspondientes, que haya el acercamiento. Lo que han sabido dar es simplemente largas al asunto, buscar de una manera entorpecer este caso. Por esto las familias han acudido y han buscado en este caso los apoyos necesarios, y hemos buscado lo necesario en este caso de llegar ante las entidades, en este caso ante ustedes para que sea público esto, porque siempre la entidad debe ser la que tiene que ver con los derechos, y en este caso la de todos los ciudadanos. Gracias, doctor. Lo que piden las cuatro familias es la indemnización por ese cerca de 1.500 metros que están aquí en la construcción. Ahorita en el momento ya está construido totalmente, las viviendas son en un conjunto habitacional, hay varios departamentos que todavía no están, habitables están ya a la venta. Es importante también lo que buscan es que puedan tener un diálogo directo con las autoridades para llegar a un consenso. Eso es lo que yo les puedo informar hasta el momento, María Mercedes, amigos televidentes, desde el sector del Parque Miraflores. Seguimos con ustedes, compañeros en estudios. Muy buenas tardes.